¿Cómo nace esta idea de traer esta donación al Centro de Sonosi? Esto nace ya hace unos años atrás, hace seis años aproximadamente, con la finalidad de concientizar en principio a nuestros alumnos y después a la comunidad educativa en general, por medio de ellos también, para tener en cuenta los cuidados que debemos tener y de la responsabilidad que nos lleva a adoptar y tener con nosotros mismos una mascota. ¿Esta es colaboración de toda la comunidad educativa de la Escuela de San Francisco? Sí, tanto de la primaria como de la secundaria. Se puede notar que colaboraron muchísimo, todos estuvieron muy entusiasmados en el momento de recolectar las cosas, así que estamos muy felices y agradecidos por sobre todas las cosas. ¿Qué significa para ustedes realizar esta tarea? La verdad que es muy lindo poder colaborar con nuestra comunidad, principalmente con las mascotas, que es lo que más queremos nosotros y vemos que los chicos también se comprometieron muchísimo, aportaron muchísimo y hoy estamos felices de poder colaborar con todo esto que trajimos.